Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En los últimos minutos de hoy, martes 22 de marzo de 2022, ha salido una noticia sobre la guerra de Ucrania, en la que podría haber cierto riesgo cada vez mayor del uso de armas nucleares por parte de los rusos en Ucrania. Se trataría, según las noticias que he leído, de pequeñas armas nucleares, no sería como las modernas, ni siquiera como las de Hiroshima y Nagasaki, sino mucho más pequeñas, que podría, según dicen algunos expertos, podrían utilizar los rusos en zonas despobladas de Ucrania como aviso, como medida de intentar acojonar básicamente a la gente para avisar, por ejemplo, a los ucranianos, oye, os rendís, o esto que he lanzado aquí, que habéis visto como la destrucción que ha causado, lo lanzo en medio de una ciudad. Y también avisando al resto de enemigos, a la OTAN, mostrarles que tienen huevos a utilizarlas, que no es simplemente un arma de disuasión, sino que si se ven en una mala situación, las podrían usar. Un gran peligro, porque al final es otra escalada de violencia más. Sería subir un grado más en toda esta violencia, todas estas tensiones que hay internacionales, y desde luego los rusos están mal, porque esto es una medida, al final, si la utilizaran, espero que no lo usen, pero sería una medida desesperada. Como ya he dicho en otros vídeos, una potencia. Cuando está desesperada, es un auténtico peligro. Y desde luego habría que ver qué reacción tendría la OTAN o Estados Unidos, ¿no?, si esto ocurriera. También hay que tener en cuenta que aunque tiren una bomba de estas en una zona despoblada, hay que tener en cuenta que Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales. Si tiran una bomba en una zona despoblada, que seguramente, 100%, habrá campos de cultivo, esas tierras podrían quedar inutilizadas durante años. No voy a decir décadas, pero sí probablemente durante muchos años. Y eso podría causar, desde luego, aumento de los precios de los alimentos, probablemente no hambrunas, pero sí que sería un impacto muy grande en toda la sociedad occidental. Y como he dicho, habría que ver también la respuesta de la OTAN a este uso de armas nucleares. Dicen los expertos que las posibilidades de que esto ocurra son remotas, pero bueno, los rusos ya se está viendo que por mala planificación o por lo que sea, no han tenido en cuenta que los ucranianos se iban a defender muy bien, que les íbamos a dar armas efectivas para que puedan defenderse aún mejor. Y están sufriendo muchísimas bajas los rusos y están desesperados y quieren terminar la guerra cuanto antes se les ha convertido de lo que ellos pensaban en su cabeza. Putin pensaba que esto iba a ser una blitzkirk, una guerra relámpago como la toma de Polonia por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial o la conquista de Francia, que tomaron Francia muy rápido, pues creían que esto iba a ser igual y no, se les ha convertido en un nuevo Afganistán. De hecho, según las cifras, no te puedes fiar mucho de las cifras que dan de bajas, pero según las cifras que hay podría ser más pérdidas incluso que las que tuvieron los rusos en Afganistán. Así que es un auténtico desastre para los rusos y, como he dicho, están desesperados y podrían utilizar este recurso. E incluso también el uso de armas químicas y biológicas, que es algo que los rusos llevan hablando ya prácticamente desde que empezó esta guerra. Así que también mucho peligro por ahí. Seguiremos informando sobre todo esto. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.